Gracias al trabajo desarrollado por nuestra patrulla para la atención de la infancia segura y un trabajo investigativo de la seccional de investigación judicial de nuestra seccional de protección, se logra la captura de un sujeto el cual habría materializado el delito de acceso carnal violento contra su propia hija de 14 años en el año inmediatamente anterior. Esta persona fue denunciada por una tía de la menor quien puso en conocimiento de las autoridades este hecho para poder iniciar el trabajo investigativo. Recordamos como siempre a la ciudadanía informar cualquier conducta delictiva a través de la línea 123 o a través de la aplicación a denunciar.